Una activista de las redes pasó su mejor fin de semana en el Uberrimo y un abrazo entre Galán y Robledo. Confidenciales de campaña. Después de muchas horas de camino, hemos llegado al Uberrimo. Ella es una chica de no más de 23 años. Es activista del uribismo en las redes sociales. Tiene 82 mil seguidores en Instagram, en donde suele publicar numerosas fotos suyas y de las personas que sigue o la siguen, entre ellas, Álvaro Uribe. Sueñen y no paren de soñar, porque soy de realidad. Pero di que estás en lugares inciertos. Estoy en lugares inciertos. Este fin de semana, Laura Gallego, así se identifica a sí misma la admiradora del jefe del Centro Democrático. Subió varios videos para dejar constancia pública de que estaba pasando unos días con el expresidente en una de sus haciendas predilectas, la del Uberrimo, en zona rural del departamento de Córdoba. Cinco horas de cabalgata. Y el señorísimo, como si nada, y yo, destruida. La linda huésped del exmandatario fue narrando en cámara las actividades que desarrollaba junto al exsenador en el día y la noche. Hoy estamos pasionistas con el sombrero del presidente. Y dejó evidencia de su despedida al final del paseo con lágrimas de tristeza, mientras emprendía el vuelo de regreso, presuntamente a Medellín, en una avioneta seguramente privada. La afectuosa amiga del expresidente también es apreciada por otras figuras del uribismo. Se sabe por otros videos de Laura al lado de la vicepresidenta Ramírez, de la directora del Centro Democrático y hasta del presidente Duque y de otros amigos de ese partido, dan cuenta de que ella podría tener un futuro político muy promisorio. En la coalición Centro Esperanza, las aguas no están tan calmadas como se esperaba después de la exitosa reunión en que el precandidato Alejandro Gaviria decidió unirse al grupo de los otros precandidatos. La decisión de la coalición de presentar una lista única y abierta al Senado es cada vez menos probable. Primero, los hermanos Galán anunciaron que su revivido partido, el nuevo liberalismo, llevará lista propia y cerrada, motivo por el cual al decentísimo senador Jorge Enrique Robledo se le escapó una palabra gruesa. El incidente no pasó a mayores gracias a las buenas maneras tanto de Robledo como de los Galán después de unas disculpas del primero aceptadas por los segundos. A todos los compañeros que nos acompañan de la coalición Centro Esperanza, muy especialmente a Jorge Enrique Robledo. Venga Jorge Enrique, venga. Hoy se dijo que Ingrid Betancur, a quien el Consejo Electoral le revivió su partido Oxígeno, estuvo en reuniones para decidir si su colectividad también tendría listas separadas. En todo caso, en la coalición no creen que la separación de las listas sea motivo para no llegar a las presidenciales con un solo candidato. Falta saber cuál de todos estos será el elegido.